Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Sé que el video dice los mejores momentos de K-Rub en el mes de mayo o algo similar Y ya estamos en junio, tardé un montón en recopilar los mejores clips y los mejores momentos de los streams Así que nada, todo esto sucedió en Twitch que tienen el link abajo Hay un sorteo en K-Rub activo de 60 Trades en Skins por si quieren participar que también tienen el link abajo Así que nada, los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una caja con skins No malísima boludo Mínimo tiene que dar 10.000 de oro 25.000 Es una banda Literal más o menos Vamos a ver cuánto me da A ver Madre 10 11, ni tan mal En el chat no te da Vamos a ver si no me da A ver Mirá Fizerpen Con 400 A qué fácil 800 2.000 dólares Cajita de cuchillo asegurado Por 150 dólares Hay mucho porcentaje igual De dos cuchillos feos Que son estos mismos dos Ay, perdí un poquito 20 igual No es tanto O sea, el 10% de bonus Es rentable igual A ver Batalla de 160 dólares 4 cajas Joker 3 personas Empezamos iguales Todos Así que bueno O sea, por ahora Normal Segundo Empezamos bien O sea, estamos a la par Con botón Me gana por centavos Porque se agotó Un poquito Más cara la primera skin Pero estamos iguales Y ahora lo pasé yo Se define todo en esta Última A ver Gané esto Nice No gana mucho Gané 140 dólares Pero gané El stream A ver Nah, nah Nah Tío Tiro la mierda Bueno, me llevo unos guantes Con la mierda 20 dólares Yo creo que consigo 143 ¿Se imaginan que le pego? Ah, no Mucho más 320 con 110 No, ahí estoy Rompiendo todo Nivel 7 De K-Drop Caja Tunder No recuerdo el precio Pero son 14 15 dólares Y me da Ay, me hago bueno Bueno Son 7 dólares gratis Que no está nada mal A ver si te baneo, Joey ¿Cómo zafaste, culo roto? ¿Cómo zafaste, culo roto? Creo que vale más de 30 41 vale ¿64? Está rotísima esta caja El único que gana soy yo No toqué, no toqué Sale Le apelamos a Toto ¿No? Le apelamos a Toto Ni pedo Me voy a olvidar No, no, por favor Si no, sí, estoy capaz de matarte Sí, sí, sí ¡Bien! Yo estoy yo ¡Tienen todo mi dinero! ¿Cómo ganás? Sí, a ver ¿A qué le saco clip? A esto, mirá La Joker ya saca una buena hora, mirá ¡Bien, perro! ¡Bien, perro! ¡Bien, perro! ¡Bien, perro! Tranquilo, perro Ahora viene una buena hora, seres A la verdad Te sacan una bomba, eso No, al en medio le da buen aire, ahí para nosotros, mirá ¡Ganamos muy buenas, ganamos muy buenas! ¡Sí, turmal! A mi obligó y es conciente ¡Listo! Yo te dije, sacale aquí, le sacaste aquí Boludo, también Cinco serpent Una lore Ganamos tres mil dólares Esta te violó Pará, vamos primero todo, tranquilo más o menos está ella quiere más bien 600 hasta ahora estamos primeros confío bien ahora sacamos diferencia bien no miren la nuestra y ellos no sacan ninguna bomba ganamos para que no lo tiene yo soy la máquina de los superencios por favor si imaginan que me da un cuchillo de mili gratis con ese chabón hace dos días Tiene una locura Splinter, no sé cuánto vale A ver Una buena, una buena Bueno, 6 Estoy más que enojado Gano esta Me convierto en héroe Ah, no, este me convierto en héroe Dos explosions Empezamos mal todos No pasa nada Vamos, no voy a dar la mía Voy a dar la vez más A ver si se gana una bomba Pienso que tengas que pasar Y cientos a la ley, gente ¡Bien! ¡Bien! Y la última no creo que me gane Por favor ¿Se imaginan que salga alguien De quinientos? Yo me muero ¡Bien! Sí, en la vez Literal Por favor, patinas ¡Bien! ¡Bien! Por favor, no te voy a hacer Más caso a nadie Tengo que jugar yo solo La caja más cara Por así decirlo Level 7 de Daily Case De Keiro Caja de AK Más o menos Depende de la AK que me dé Y me da Cinco dólares No está mal Ahora sí, a ver Uno contra uno Contra este señor Lo tiene en la frente de Keiro Dos explosions Y comenzamos a hacer una muy buena 280 Bien Segunda ¿Sabes que le hago una bomba? Te digo, la tengo asegurada Y ganamos Chat Y ganamos Mucho dinero 350 con 200 Nice Y vuelvo A Minimal War Me gusta su grade A ver Bien Tienen como mejoramos el estado Así como si nada Profito O morimos Vamos ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Amigo! ¡660! ¡De 200! ¡Brum! ¡Acaza! ¡Acaza! Me da 350 Ahí escriban lo que quieran Pero el cuchillo o algo vale Bueno, más de 200 por lo menos Díganos ¡Acaza! ¡No! Esto vale La izquierda es mía Bueno Este es el truco para tener 4 cuchillos Por el precio de uno ¿Ok? ¡Mirá! Me parece que no gane Por favor, por favor ¡Bien! ¡Bien! ¡Hijo de puta! Son 4 cuchillos malos Sí, pero gané 500 con 160 Seguidas Según las estadísticas Esta batalla de 200 la tengo ganar Por eso algo puse 3 personas Para asegurarla un poquito más Puede ser Depende del estado ¡Bien! ¡Bien! Estadísticas Las estadísticas No engañan Con esto A ver un poquito inclusive también Y listo Renaz Renaz ¡Bien! 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 Se venito profila y te doy goto ¡No, no! ¡Aata lo Cash! ¡Bien! ¡Por mis huevos! Bien Hijo de puta Por favor No me pueden ganar Ok, toda la misma Así que chill Encima la de mí La mejor estado Última Por favor Diosito mío Ay, no Sí Hijo de perra Toma Otra mierda Si no se le aguantan Que no busquen problemas Yo no tengo problemática Mira, mira, mira Pese a que tienen No es peligro Tú puedes cobertar Por favor